La directora del FMI, Christine Lagarde, fue recibida este miércoles en el Senado de la República de la Capital Azteca, donde reconoció las políticas económicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y los avances en esta materia en México. Ante senadores, diputados y otros invitados a la sesión solemne, la directora del FMI dijo que pudo observar el progreso de la economía del país, a la vez de vislumbrar mejoría para la población mexicana, que aún se encuentra en niveles de pobreza. Lagarde celebró y reconoció que el presidente mexicano quiera reducir la pobreza extrema, la cual se localiza principalmente en los estados del sur del país. Después de reunirse con él, aseguró que se trabajó en la posibilidad de sostener la economía a niveles macro y micro. La funcionaria, jefa del FMI, también habló de la corrupción, asegurando que México tiene un gran rezago y expuso que una de las formas para combatir este flagelo es eliminando el uso de efectivo para transacciones económicas, por lo que la creación de la plataforma CODI por parte del Banco de México beneficiará a las finanzas públicas y a la inclusión financiera. La locución de Lagarde en la Cámara Alta se diundía después de que la Fiscalía General de la República girara órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, así como del empresario metalúrgico Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, quien fue detenido en Mallorca, España, por presuntos delitos de corrupción. Tal como lo hicieron. Muchas gracias. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.